El Rincón de Sam, ubicado en el subterráneo de un edificio del barrio Ibisu, en Tokio, recibe a sus visitantes desde la vereda con un sombrero típico y música mexicana. El dueño, Osamo Sam Hasegawa, lidera la música del lugar vistiendo y cantando de mariachi, deleitando a los comensales algunos días de la semana. El interés de poner este local nació al escuchar por primera vez la música mexicana cuando era niño, lo que le llevó a viajar a México y aprender más sobre la música de este país en los años 70. Omar Ríos, gerente del lugar y además mexicano, lleva siete años en el restaurante junto a Sam, ofreciendo en la carta algo de Tex-Mex como nachos y burritos porque es lo que conocen los japoneses, pero también tacos, sopa azteca, enchiladas y ensaladas de nopales además de tequila y cerveza mexicana. El show que realiza Sam todas las noches en su local incluye varias canciones mexicanas que son coreadas en español o japonés por los comensales, quienes reciben sombreros típicos, maracas y panderos para acompañar el ritmo en una fiesta. Con información e imágenes de Julio Wright, enviado, Notimex. ¡Suscríbete al canal!